¡Hola Pica! Ahora nos vinimos acá con el equipo de Pica Bolivia para ver cómo están los estudiantes y los jóvenes y qué conocen sobre las tribus del cuidado, sobre la violencia y la mejor manera de comenzar a cuidarnos los unos con los otros. ¡Vamos! Chicos, para ustedes, ¿qué es la violencia? Que una persona le golpea a una mujer, digamos. Podemos representarlo de varias formas. Mire, violencia física. Si yo le digo tonta, violencia filosófica y ella se hace triste. ¿Cómo se cuidan ustedes? Ovitándolos o defendiéndonos o acusando con alguien mayor. ¿Cómo les cuidan a sus papás a ustedes? ¿En la casa? ¿Te das recomendaciones antes de salir a la calle? ¿Te das recomendaciones? Sí. Tener cuidado antes de cruzar, todo eso. Desde que soy pequeña me dicen, llegas a tal hora, o bueno, no me dejan salir a menos que salga con alguien mayor. Cuando sales a algún lugar siempre tengo que tener cuidado. Entonces, el cuidar al prójimo es algo que nos compete a todos, ¿verdad? En grupo o con nuestros familiares sí nos podemos sentir más o menos protegidos. Si pasa algo, nos dependemos entre nosotros. Dominita, ¿qué es la violencia? ¿Cuál es la conclusión a la que han llegado ustedes? De que la violencia es cualquier acto agresivo, ya sea físico, mental, psicológico, y que hay que ser muy poco tolerantes con ella, a pesar de que podemos aprender mucho de actos así, hay que evitar. Estoy seguro que muchas veces en la calle he visto violencia verbal, ya sea de padres a hijos, de esposos a esposas, de mujeres a hijos, incluso muchas veces creo que en este país más que de personas, cualquier tipo animales, y bueno, solucionarlo es mucho mejor que pretender que nunca ha pasado. ¿Cómo ejercen el cuidado? Para cuidarnos, nos mantenemos en contacto, estamos pendientes de cómo se siente uno. Yo creo que la comunicación es súper importante entre el grupo, para saber dónde estamos, qué estamos haciendo. Y además, cuando se trata de cuidarse a uno mismo, hay que ser muy autocríticos, algo así de autoridades, algo que regulan nuestros papás, o nos corresponde a todos preocuparnos por el cuidado. Especialmente a uno mismo, cuidarse a uno mismo es súper importante. La idea de la policía es buena, hay que trabajar en la práctica. Ahora estamos con los chicos del Colegio Luis Espinal. ¿Consumen ustedes algún tipo de contenido audiovisual que tenga violencia así en extremo y les parece recibo? Al ver esos dibujos, los niños creen que es casi normal que hagan eso y por eso pueden notar que hacer ya esto también. Prácticamente nosotros, los jóvenes, tanto jóvenes, niños y adultos, vemos todo esto, pero lo tomamos más a chiste. ¿Y cómo amigos se cuidan entre ustedes? De mi curso, ya no tengo amigos prácticamente, pero sí lo tenía antes y en eso sí nos cuidábamos, ya que cuando solíamos ir a jugar, todo eso nos decíamos por chat o por guatapo, por messenger. ¿Has llegado a tu casa? Sí, he llegado. Ah, qué bien, bro, está bien. Y a todo esto, ¿qué es pues siempre la tribu del cuidado? Tu cuidado no solo le compete a tu papá, ni a tus primos, ni a tus tíos, tu cuidado le compete a todos quienes te rodean. Si tú estás en algún apuro, alguien que pertenezca a la tribu del cuidado, pues te va a ayudar. Si estar informado es sexy, ¿sabes qué lo es aún más? Ser responsable y pertenecer a las tribus del cuidado. ¡Un séptimo del cuidado! ¡Adiós, pica! ¡Un séptimo del cuidado! ¡Adiós, pica!